Nacional, España. Centro Teresiano dedicado a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes inaugurará el próximo sábado 13 de julio el Centro Teresiano San Juanista y las Zaras de Exposición Permanente en el Convento de San Juan de la Cruz de la Ciudad Española. El acto de inauguración tendrá lugar a las 21 a 30 horas en la Iglesia de San Juan de la Cruz, contando con la presencia del Quinteto de Clarinetes, Ébano, que ofrecerá un concierto en el lugar. El espacio de exposición permanente, compuesto por varias salas, llevará por nombre Entremos Más Adentro, inspirado en un fragmento del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Entre los elementos de mayor valor que custodiará el Centro Teresiano San Juanista está la urna donde reposó por varios años el cuerpo de San Juan de la Cruz y la llave real del sepulcro de Santa Teresa que obsequió el rey Alfonso XII a los Carmelitas. Asimismo, se puede apreciar la edición príncipe de las obras de San Juan de la Cruz, que datan del año 1618 y que llegó a los padres carmelitas de Alba de Tormes recientemente desde Madrid, así como cuadros muy significativos de los fundadores de la orden y piezas de enfermería religiosa. En Alba de Tormes es donde se funda, en el año 1692, la primera iglesia y el primer convento del mundo dedicado a San Juan de la Cruz.